Después contando con la gente que ha pasado por allí, primero te metían en la bañera, te desnudaban, te desnudaban, te envolvían en una manta sucia, estabas atado, solo en la cabeza tenías libre y te metían entre 4 o 5 en la bañera. Aquello era interminable, era no sé qué tiempo y muchas veces. Y después te soltaban y te tenían atado por las colgadas de las muñecas, colgadas y balanzándote y de vez en cuando un golpe te daban. Y después te hacían el criófano. Estabas desnudo, te ponían en una mesa, medio y cuerpo al aire y de cintura para abajo estabas atado a una tabla. Entonces ahí, te agarrando los pelos, te echaban para abajo, para abajo y tú tenías que levantarte, como haciendo flexiones. Pero lo peor es la bañera. Eso ya te ahogas, te estás ahogando y eres impotente y no sabes ser. Eso es lo peor. Una persona fría, muy autoritaria, o sea, que todo el mundo, todos los que estaban allí en la sala de torturas y en el cuartel, o sea, todos se ponían firmes delante de él. Es difícil de creer que una persona puede hacer esas cosas a otra, pero a él no le importaba. No le importaba, parece que gozaba haciendo esas cosas. Algunas que ya están saliendo para adelante y otras las están rechazando. Entonces, por las que están rechazando, pues para Europa o otros caminos habrá que coger. Contamos todos los años, pues hay miles y miles de personas que han sido torturadas y esos torturados tienen unas caras. No quede en olvido, que se sepa lo que hizo y que ellos reconozcan lo que hicieron. Prescritos para la ley y para ellos estarán. Para lo que ha pasado, eso no se prescribe nunca. Eso está ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!